Bienvenidos a El Innovador TV. En esta ocasión estamos transmitiendo desde México Wind Power. Hemos preparado una serie de entrevistas con los expositores en los que nos hablan sobre la energía sustentable en México. Amigos de El Innovador, continuamos nuestro recorrido en México Wind Power 2016. En esta ocasión nos encontramos con Jorge Magán, él es director internacional de Ingetem. Jorge, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Bienvenido a México nuevamente. Gracias a vosotros. Jorge, ¿cómo va la empresa en México? ¿Cómo va la actividad en la que ustedes se sustentan aquí en México? Bien, pues aparte del tema del sector fotovoltaico, fundamentalmente estamos prestando servicios de operación y mantenimiento a parques eólicos y hemos tenido un crecimiento importante. Somos más de 300 personas dando esos servicios, somos líderes en México a día de hoy y nuestra vocación es seguir siéndolo. Con el desarrollo que se prevé y que estamos viendo en la feria que va a tener el sector, pues tenemos la vocación de ser líderes, con lo cual tenemos que esforzarnos en prestar los mejores servicios que los clientes sigan confiando en nosotros. Jorge, ¿qué tan importante es contar con bases científico-tecnológicas para los servicios que ustedes brindan? Es fundamental. México es la filial más importante que tenemos en volumen de trabajo, por encima de muchas de Europa. España es la primera, pero México es la segunda filial. Y aquí estamos trasladando todo el conocimiento con la idea de, desde aquí, desde México, exportarlo a toda Centroamérica y a toda Sudamérica. O sea, nuestra intención es montar aquí una estructura de conocimiento, una estructura técnica que dé servicio a todos los parques eólicos que estamos manteniendo y que vamos a mantener en toda América. ¿El mercado petrolero les genera a ustedes oportunidades? Sin duda alguna. Es uno de los focos de crecimiento que tenemos. Lo tenemos en nuestra estrategia, el mercado petrolero. Ya hemos hecho nuestros primeros pinitos en el 2015 y tenemos intención de seguir creciendo. No es la mejor situación del sector petrolero a día de hoy con la caída del precio del crudo. Las inversiones se han recortado. Pero bueno, al final servicios se requieren, las plataformas y las instalaciones hay que mantenerlas y ahí vamos a estar. Sin embargo, el mercado en el que ustedes están, que es esta parte de energía sustentable, va creciendo en comparación con esta contracción del mercado petrolero. Sí, sin duda alguna. El mercado y los objetivos que se ha marcado el gobierno y el crecimiento que va a tener van a requerir esos servicios y además durante mucho tiempo. Nosotros estamos en la fase de mantenimiento, de operación y mantenimiento y si va a estar durante 20, 25 años esos parques en funcionamiento, vamos a estar esos 20, 25 años dando esos servicios en esos parques eólicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene para Ingete en México en breve? ¿Qué es lo que viene? Pues un crecimiento. Estamos más de 300 personas y calculamos que cerraremos el año por encima de las 400. Es un crecimiento importante con las instalaciones nuevas que hemos creado, nuestro centro de formación de primer nivel mundial y con la idea de generar una base científica y de conocimiento para poder exportar ese conocimiento de esos técnicos, esos ingenieros mexicanos a toda América. Enhorabuena Jorge, bienvenido a México nuevamente y estamos en contacto siempre con el innovador y con Ingete. Muchísimas gracias a vosotros.